Las compañías ya están de hecho hoy implantando inteligencia artificial en sus procesos porque no deja de ser un acelerador para conseguir sus objetivos, que son como siempre mejorar la eficiencia de su fuerza de trabajo, incrementar la agilidad de su operativa y también mejorar la experiencia digital de sus empleados y de sus clientes. La inteligencia artificial lo cambia todo y no lo cambia nada porque mientras que los objetivos siguen siendo los mismos, la inteligencia artificial, sobre todo en su versión generativa, cataliza y permite reducir los tiempos para conseguir estos objetivos. Estamos aplicando inteligencia artificial, la llamada convencional, en todas las áreas de la empresa y además ahora existe una evolución con la inteligencia artificial generativa que estamos aplicando para mejorar la atención a nuestros clientes, para mejorar los procesos y sobre todo para aumentar las capacidades de nuestros empleados y hacerlos más productivos, tanto para la parte interna de Telefónica como ayudando a otras empresas a apalancar estas tecnologías. Cuando vamos a hacer la búsqueda del viaje metemos el origen, el destino, la fecha, pero lo tienes todo pensado. Pero ahora nosotros lo que estamos desplegando es inicialmente en el viaje corporativo, nuestras aplicaciones para los clientes, es una búsqueda contextual, en la cual, pues igual que estás hablando con CHAP GPT, introduces, pues ya a mí me gustaría ir a un sitio que tenga la playa y mar, que la cocina no sea excesivamente picante, que no me pille más de 4 horas en viaje en avión de donde estoy yo localizado y directamente me va a contestar con las diferentes opciones, qué hotel, qué billete, cuánto tiempo me llevaría y directamente también lo que me puede estar diciendo es quieres hacer el Booking y coges y haces el Booking. Nosotros tenemos que presentarnos a muchas propuestas de los distintos negocios que conforman el grupo y en la capacidad de gestión, digamos, de esa documentación que suele ser ingente, que hay que analizar, incluso en muchos idiomas, pues esa capacidad de poder resumir la información y poderle hacer preguntas al modelo sobre qué requerimientos puede tener esa licitación, pues junto con la gestión del conocimiento en cuanto a conocer las referencias de proyectos similares que hayamos podido ejecutar, que muchas veces son requisitos de esas licitaciones, pues es un claro ejemplo de la aplicación de estas nuevas tecnologías de la inteligencia similares generativa. Suelo decir que hay cada vez menos procesos donde no tengamos una pieza de inteligencia de alguna forma que esté cambiando la manera en la que estamos funcionando, desde la identificación de clientes, el onboarding, marketing personalizado, hasta los procesos de control, oye, pues fraude, la inteligencia del fraude, los sistemas de lavado de dinero, son ámbitos donde pues cada vez más estamos viendo la influencia de la inteligencia artificial y la analítica agotada. Lo primero que tendría que pensar es qué procesos son los mejores para aplicar la inteligencia artificial, es decir, qué procesos puede obtener mayores rentabilidades, o puede tener una mejor experiencia de usuario, esos son en los que inicialmente tienes que enfocarte y a partir de ahí ya vas sentando las bases para que la inteligencia artificial de una manera más sencilla se vaya expandiendo a otros procesos de la empresa. Música 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 Música